Mi nombre es Luis Alberto Riera, yo vengo de la oficina de Miami, Florida. Estamos ubicados en Honeyville Community Center en Weewa, Florida. La Cruz Roja, como siempre, en favor de nuestra comunidad, estamos ayudándolos con los albergues, con la comida, con soporte moral y espiritual, y médicos si es necesario. Y le estamos proveyendo cualquier cosa que nosotros le podamos ofrecer, se las damos. Y estamos encontrando que la comunidad es muy, muy agradecida, así como nosotros agradecidos con ella. Los voluntarios han sido de todas partes de los Estados Unidos, desde Oregon, Miami, Los Ángeles a New York. Todos hemos integrado un equipo de soporte a nuestra comunidad y se nota en el agradecimiento que ellos nos dan a nosotros.